Se van a hacer inspecciones para que no ocurran este tipo de violaciones que no son nuevas, que llevan tiempo atrás, pero que durante mucho tiempo no hubieron consecuencias, es decir, que estamos monitoreándolo y que también las trabajadoras y los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. También decir que el día de hoy, 20 de diciembre, es el último día para el pago de aguinaldo. El aguinaldo es un derecho de los y las trabajadoras y es una responsabilidad de los empleadores y patrones. Tiene que pagarse por lo menos, y aquí aclaro por lo menos, es decir, mínimo 15 días de salario si se trabajó todo el año, si se trabajó no todo el año. No solamente una parte, pues entonces lo proporcional. Esto incluye a las trabajadoras del hogar. En estos tiempos de cambio nos toca a todas y a todos hacernos responsables frente a nuestros trabajadores. Entonces, vamos a hacer, como aquí ya lo dijo Zoe Robledo, vamos a hacer un llamado a a los sectores, a las empresas donde estamos identificando este tipo de movimientos irregulares. Les pedimos a las empresas, muchas de ellas, como aquí también ya lo dijo el presidente, quizá no tienen conocimiento de que se dan estas bajas justamente porque funcionan a través de empresas subcontratistas. Es decir, que eso no quiere decir que no tengan responsabilidad frente a sus trabajadores. Entonces, ser muy cuidadosos en que si la función, si el trabajo continúa en enero, si no hay una justificación del trabajo temporal, entonces no puede darse de baja a los trabajadores para evadir no solamente cuotas, sino se hace para no pagar vacaciones, para no pagar aguinaldo. Entonces, estaremos haciendo estos monitoreos y hacemos un llamado a las empresas a que cumplan con sus responsabilidades laborales.